Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática y principio de Arquímedes. Un cuerpo cuelga del techo mediante un hilo. Cuando está suspendido en el aire la tensión del hilo es 600 newtons. Y cuando está sumergido totalmente en agua la tensión en el hilo que lo sostiene es 200 newtons. Calcule su densidad. Bien, se trata de un ejercicio sencillísimo del principio de Arquímedes, que como todos los ejercicios de Arquímedes requiere mucha atención y mucha prolijidad. Pero nada más, nada de ingenio, nada de inteligencia, casi casi te diré, es burocracia. Arranquemos como siempre con un diagrama de cuerpo libre. Cuando el cuerpo está sostenido en el aire, hay sólo dos fuerzas, su propio peso, y la tensión que hace el hilo que la voy a llamar t sub a, para distinguir los dos momentos, a cuando está en el aire, b cuando está sumergido. Como el cuerpo está en equilibrio, la ecuación de newton para el cuerpo en el aire nos va a decir t sub a igual a p. Ahora vamos al diagrama de cuerpo libre del cuerpo cuando está sumergido en agua. Nuevamente aparece su peso, que es el mismo que antes. El peso no cambia estando sumergido, o semi sumergido, o en el aire. El peso es una relación que tiene que ver con la atracción gravitatoria entre el cuerpo y la tierra. Y el empuje que aparece cada vez que un cuerpo está sumergido en un líquido. La ecuación de newton para este cuerpo así sumergido va a decir t sub b más el empuje igual a p. Por otro lado tenemos el principio de Arquímedes, que dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. En este caso el cuerpo desaloja una cantidad de agua igual a su propio volumen. Entonces, por aplicación de la definición de peso específico, el empuje va a ser igual al peso específico del agua por el volumen. En lugar de escribir peso específico, como el ejercicio nos está pidiendo densidad, permitime escribir el empuje va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen. Para el cuerpo también puedo expresar su peso en función de la densidad, que es la pregunta del enunciado. El peso del cuerpo va a ser igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por su propio volumen. Te das cuenta que en estas últimas dos, lo que estuve aplicando fue la definición de peso específico. Peso específico es igual al peso sobre el volumen. Bien. Si lo mirás con cariño, acabamos de escribir cuatro ecuaciones y en ellas hay cuatro incógnitas. Una de ellas es la densidad del cuerpo. Eso quiere decir que operando algebraicamente tenés que llegar al resultado. Tenés que tomártelo con calma, probar, fracasar y volver a probar. Pero tenés que darte cuenta que ahí terminó la física. El resto es álgebra. Entonces te voy a mostrar un camino. Arranco con la definición del peso específico del cuerpo y despejo la densidad del cuerpo. Resulta ser igual al peso dividido su volumen por la gravedad. De la ecuación de Arquímedes despejo gravedad por volumen y lo reemplazo en la última que escribí. Entonces me queda que la densidad del cuerpo es igual al peso por la densidad del agua sobre el empuje. El empuje lo voy a reemplazar por su igual tal como surge de la ecuación de Newton para el cuerpo sumergido. El empuje es igual al peso menos la tensión B. Y ahora el peso lo reemplazo por su igual según la ecuación de Newton para el cuerpo en el aire. El peso era igual a T sub A. Entonces me queda que la densidad del cuerpo es igual a T sub A por la densidad del agua dividido T sub A menos T sub B. Fijate que ahora la densidad del cuerpo quedó expresada absolutamente en función de datos del enunciado. Recién ahora me pongo a hacer reemplazos numéricos y calculo la densidad del cuerpo resulta ser igual a 600 newtons por mil kilogramos por metro cúbico dividido 600 newtons menos 200 newtons. Hago la cuentita y obtengo que la densidad del cuerpo es 1500 kilogramos por metro cúbico. ¿Te parece correcto? Claro que sí. Tenía que ser un número mayor que mil, porque si no el cuerpo no podría sumergirse totalmente en agua. Si te hubiera dado 900 kilogramos por metro cúbico tendrías que sospechar que metiste mal algún numerito. Bueno, siempre tenés que hacer esos breves análisis cuando arribás a un resultado. Y esto fue todo para este sencillo ejercicio de Principio de Arquímedes. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.